Conviva en este entorno, ¿no? La mayoría de nosotros lo mantenemos ahí botado, perdido en la oscuridad, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos podrías comentar al respecto, Fran, de esta asociación de estos animales que representan el Nahualcón? Eso es una muy buena cuestión, importante de hecho. Fíjense que lo que tenemos de humanos es una apariencia, y además muy leve todavía. Nuestras instituciones están hechas para inhibir la bestialidad, la animalidad que tenemos. ¿Ves? Por ejemplo, ¿por qué inhibimos las violaciones? Bueno, en la naturaleza no se inhiben las violaciones, los animales van y violan, y así es como se reproducen. ¿Ves? Nosotros tenemos tan cerca todavía ese estrato animal que necesitamos inhibirlo mediante reglas, leyes y demás. Lo que tenemos de humanos es muy poco, son unos pocos miles de años, y eso en el plan evolutivo de la naturaleza no es nada. ¿A dónde voy? Que nosotros reaccionamos muy emotivamente, y muy físicamente también, con la naturaleza, porque nos sentimos parte de ella. De manera que nos sentimos fascinados con los animales, y sobre todo con aquellos animales que a través de nuestra historia evolutiva han podido depredarnos. Fíjate que no es sólo que relacionemos a Nahual con un animal, pues no lo relacionamos con un gusano, o con una cucaracha. Lo relacionamos con un águila, un ocelote, un león, un tigre, según el país, porque esos animales nos han depredado en nuestra historia. Entonces, ¿qué representan para nosotros? Representan el poder de la realidad. El poder de lo que está ahí, que más allá de lo que uno piense, o deje de pensar, o creer, o de la importancia que uno se dé o no se dé, puede venir ese animal y comerte tranquilamente. Entonces, representan el poder. Y sobre esa capa básica, que es, digamos, arquetípica, puesto que esos animales son arquetipos en nuestro interior, es decir, son modelos que detonan ciertas conductas, por ejemplo, el perro está asociado con la fidelidad y con la guía, el ocelote está asociado con la oscuridad, la cautela y el valor, y así sucesivamente, el águila con la rapidez. Generan ideas arquetípicas en nuestro interior, y también generan modelos de conducta, nosotros queremos ser rápidos, feroces, cautelosos, y todo ese tipo de cosas. Entonces, usamos a los animales como ejemplo, y las religiones y los sistemas culturales los han convertido en símbolos. Entonces, hay una segunda capa en la relación entre el Nahual y los animales, que es una capa simbólica. Ahora bien, yo me imagino que para los animales del monte en este momento, la cúspide de la ferocidad, la sutileza y la capacidad de depredación, sean los humanos. Yo imagino que los animales sueñen con humanos. No, yo me convertí en humanos porque quiero ser como un humano deficiente en mi depredación. Si queremos adelantar el camino a la conciencia, tenemos que salir de esa capa de símbolos, esa capa es infantil. Tenemos que salir de la historia del copo y de la historia de Santa Claus y del otro que está más arriba de Santa Claus. Tenemos que salirnos de historias infantiles. Y entrarle a la realidad que nosotros mismos, nuestra capacidad de voluntad y por lo tanto modificar el mundo. ¿Sí? Es muy claro, ¿verdad? Es que la situación entre el animal dentro del Nahual, ¿quién quiere ser el animal más alto o más fuerte para la tierra, para el ánimo, para el mar? Es como que se simboliza en alguna realidad. Pero en este sentido, ¿las plantas podrían simbolizar un Nahual? Como las plantas que se utilizaban en el tiempo que viste a la de México para traer muchos. Y a eso es diferente. Fíjate que la palabra Nahual se usa en muchos sentidos. Y uno de ellos es, Nahual es el efecto de las plantas psicoactivas. Las plantas no simbolizan estados, sino que efectivamente los detonan. Así que va mucho más allá de la capa simbólica. Que la planta detone estados no significa que sea el único camino a esos estados. Y tampoco significa que esos estados sean la búsqueda absoluta, ¿no? Y todo lo que necesitemos lograr. Estado por estado, todos son iguales. Todos son equivalentes, más bien. Digamos, el estado que te produce un hongo es fabuloso porque tú no vives permanentemente en ese estado. Pero si fueras un gusanito de esos que comen hongos, pues estarías permanentemente ahí. Y entonces el que te resultaría fabuloso sería el estado del ser humano que puede razonar, vivir de manera civilizada, etc. Eso sería fabuloso para ese gusanito. Entonces, es cuestión relativa. ¿Por qué buscar los estados de conciencia? Bueno, por un principio sencillo. Tú no puedes desechar lo que no tienes. No puedes dejar de lado la inestabilidad inherente de los estados si no sabes de qué se tratan los estados. Es más, hay personas que no tienen ni idea de lo que significa la expresión estado de conciencia. Yo leí unas reflexiones de cierta persona que sinceramente decía, no, no, eso debe ser un cuento de la nueva era. O sea, porque yo no entiendo que tenga estados de conciencia. Tengo conciencia y ya. Hombre, esa persona no se da cuenta que esa misma reflexión no la hubiera escrito dormido porque está en otro estado de conciencia. En el que a lo mejor ni siquiera tiene identidad o conciencia de quién es. Sí, vivimos en diferentes estados. Hay tres estados básicos para nosotros. El de la vigilia, que se caracteriza porque podemos hacer un cierto consenso cotidiano. Es decir, las palabras significan cosas muy cotidianas y demás. El del sueño, que se caracteriza porque de aplicarle la voluntad podemos romper reglas cotidianas. Y hay un tercer estado que es formidable que es el éxtasis. De eso te lo producen las plantas de poder, te meten en el estado del éxtasis. En el cual se disuelven las distinciones entre sueño y vigilia. Pero finalmente estado por estado todos son formidables. Son la prueba de que la conciencia existe y la manifestación. Sí, también nos preguntan que si esta representación que hay actualmente de que los brujos se convierten en animales tiene conexión con estas representaciones antiguas. Pues no, ahí tienes el apocalipsis de la Biblia diciendo que Jesús es el cordero de Dios, ¿verdad? Pues ahí tienes una piedra olmeca diciendo que fulanito es el ocelote. Así, eso significa más o menos lo mismo. Nahual significa un animal tótem, un animal representativo. El intento de convertirse en Nahual sería tan, digamos, primero desgastante y después inútil como el intento de un cristiano de soñar que es un cordero. Eso no va a significar ningún cambio en el compromiso de ese cristiano frente al Cristo. Pues lo importante no es ser un cordero sino ser el Cristo. Lo que estás buscando a través de ese símbolo animal es el Nahual, no es el animal. Ahora, sin duda que hay personas que se reducen a soñar que son hasta guajolotes y en guajolotes se quedan. Estoy hablando de eso, de pavos, ¿no? Sushi, también nos hicieron una pregunta interesante en hecha de que nos dice que relación tiene la toltequidad con el Nahual, con el nahualismo. Bueno, como hemos comentado también, ¿no?, que es la toltecayos o la toltequidad, como Lina decías, es el arte para vivir. Entonces, el Nahual forma parte también, o sea, de esos conceptos, son prácticas, ¿no?, que se tienen y que nos permiten vivir mejor, que nos permiten conocernos, que nos permiten desarrollarnos y evolucionar, dar pasos, de estar en un mejor estado, ¿no?, y trascender los miedos, las inseguridades, los apegos, y aventarse hacia esta libertad, ¿no?, consciente, a este estado que nos permita estar en plenitud. Entonces, también, ¿qué es el Nahual? Implica también este proceso de percepción, esta búsqueda. Entonces, toltequidad y el Nahual, pues, son palabras en sí que nos hablan y procuran el bienestar, ¿no?, trascender nuestra condición. Sí, son palabras que evocan, evocan una acción, sobre todo. Y entonces, pues, el estado que derive de la acción, si la asumes, sinceramente. Fíjate que la toltequidad es el nombre que le dieron los antiguos de acá, de Mesoamérica, toltecayote, el Nahual, a la cultura en general y a la civilización como un todo. Ahora, ¿hay algo que caracteriza a la civilización de acá? Bueno, caracteriza a todas las civilizaciones, pero acá se nota particularmente. Y es el interés de homogenizar todos los símbolos e instituciones. ¿Qué significa eso? Que las instituciones, como por decir el calendario, la medida del espacio, la institución sacramental, las jerarquías sacerdotales, la institución gubernamental, etc. La justicia, la educación, el arte. Todas las instituciones estaban homogenizadas a través de los símbolos que usaban. Eran símbolos comunes. De manera que puedes encontrar una resonancia prácticamente perfecta entre, por ejemplo, un elemento del calendario y la edad a la que se retiraba un campesino, o cómo se llevaba el gobierno de una ciudad, etc. Esto fue un deliberado deseo de los antiguos de producir una cultura y una civilización completamente armónicas. Ya sabes que cultura es el contenido, civilización es la forma. Y cómo se armoniza contenido y forma a través de los símbolos, que son los elementos que hermanan todo el proceso. Cuando los símbolos fallan, se crean ruidos. Te pongo un ejemplo de un ruido que es menor, que realmente no crea tanto problema, pero que está al alcance, todos lo vemos. Es difícil averiguar en qué día de la semana va a empezar el año que viene. Y si te pregunto qué día va a empezar el año 2026, es casi imposible a menos que hagas un largo cálculo. ¿Por qué? Porque nuestro propio calendario en sí mismo no está integrado, no es armónico. Tiene unidades de medida de diferente duración y además de diferente orden numérico. Pues bien, a la luz de la tortequidad podemos entender que la civilización es un intento humano de ir de lo amorfo a lo organizado, en el plano social. Te pongo un ejemplo de algo amorfo. Hubo una época en que cada aldea era enemiga de su vecino. ¿Ves? Porque el vecino representaba únicamente un abasto de comida que había que conquistar. ¿Qué tal, Pamela? Entonces, después, con el paso del tiempo, con la acumulación de excedentes, digamos el aumento de los viajes y demás, se hizo necesario homogenizar grandes territorios y así surgieron los estados. Y en su vez los estados hicieron necesario que imponer una justicia única para todos. No es justo que una cosa que en una aldea se ve como un crimen, en la de al lado sea de hecho un mérito. ¿Ves? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una religión cristiana donde es un crimen el politeísmo y una religión vecina, la musulmana, donde no es un crimen el politeísmo. O te pongo otro ejemplo. Tenemos una cultura como la mesoamericana donde comer plantas de poder es de lo más normal y otra como la cristiana occidental donde está prohibido y puedes hasta matarte por eso. Entonces, no es justo. A medida que desarrolla la civilización, pues homogenizamos las instituciones y nos ponemos de acuerdo en qué es lo bueno y qué es lo malo. A través de la tortequidad podemos evaluar el proceso de civilización en tres etapas. Hay una fase inicial en que se generan unas instituciones incipientes y demás. Hay otra fase que es un poco más consolidada y está la fase tortecayo propiamente. Hay un indicador de esas fases y es quién tiene el poder en la sociedad. Quienes conducen la sociedad. En la fase tortecayo la sociedad está en manos de los navales. De hecho, la tortequidad solo es posible en una sociedad en la cual el nahualismo tiene una gran preponderancia. En aquellas sociedades en las que los chamanes fueron expulsados al campo, a los desiertos, a las selvas o a la hoguera, simplemente no puede surgir la tortequidad porque entonces no existe esa urgencia de homogenización que es lo típico del nahual. ¿Qué cosa es el nahual? El nahual es la actitud que te permite integrar la vida. No vas a integrar las cosas si no encuentras patrones, si no encuentras las normas, las pautas. Y lo interesante es que esos patrones y esas pautas y demás, debes encontrarlos justamente para estar en capacidad de sacrificarlos. Recuerda que al principio es que no puedes sacrificar lo que no posees. Sí, nos querías preguntar algo. Sí, fundamentalmente considero que el círculo general de la pelea de estas aldeas se sigue alargando más. A tal grado que se forman cienes, pero en la actualidad las guerras son en la religión, en la sociedad se puede poner con otras. Se sigue peleando las aldeas, no es más que ahora, como otro nombre. Y se amplió más el círculo, básicamente. ¿Podría ser una actitud muy tortecaya el hecho de que se lograra la unificación, pero planetaria, básicamente? Que eso ya es difícil, esa pelea entre aldeas o naciones en este caso. Y lo específico, torteca, no es sólo un cambio en el alcance de la organización, sino un salto de orden en la organización. Es decir, tú puedes aplicar la tortequidad en una cuadra, no necesita que sea en todo el planeta. Es un salto de orden. No es propiamente de que haya más o menos personas o estados o aldeas involucrados. Es un salto en la comprensión del fenómeno social. Te pongo un ejemplo que a mí me topó muy de cerca. Mira, en el siglo XIX, XVIII y XIX surgieron varias teorías sociales, y tú lo sabes perfectamente, que trataban de organizar las formas de producción. Puesto que el ser humano se veía fundamentalmente como un elemento de un aparato de producción. Y entonces surgieron dos grandes teorías, surgieron varias, pero dos...